Hemos dicho a qué le pasa a Bukele, que parece, amigos, que está perdiendo el control. Es verdad que ha hecho cosas muy buenas, pero ahora este nuevo ataque a los comerciantes le pone directamente la diana. Dice, fuerte amenaza del presidente Bukele a los comerciantes del Salvador. Señor Solaeche, ¿qué es esa amenaza que está haciendo Bukele a los comerciantes del Salvador? ¿Y de qué forma se está haciendo? Bueno, el incremento en los precios de los alimentos sensibles, del alimento de la cesta básica de alimentos en El Salvador, ha sido bastante importante, quizás algo más importante que lo que ha sido en Occidente. No olvidemos que, por ejemplo, durante el mandato del presidente Biden, la cesta de la compra se ha incrementado en Estados Unidos un 25%, en El Salvador algo más. Y lo que nos ha llamado la atención, puesto que desde aquí, desde este programa, siempre hemos dicho que nos parece Bukele un líder interesante a seguir, que está poniendo orden y tal, lo que nos ha sorprendido ha sido esta propuesta. Una propuesta, entendemos que por primera vez tenemos que decir en este programa que es poco democrática. Y además se asocia más al marxismo. Sí, es impensable, es increíble. O sea, como decimos en España, nos ha fundido los cables, nos ha roto todos los esquemas, porque pensábamos que el presidente Bukele era un hombre con sentido común y lo que no puede ser es, en televisión además y en todos los medios, anunciar que es que o bajan el precio de la cesta de la compra de alimentos básicos o los tiene controlados, los tiene investigados, los tiene expediente de ellos, no por el tema de lo que es el comercio en sí, sino por el evasión de capitales, deuda fiscal, etcétera, etcétera. Claro, eso en el mundo democrático, donde nosotros le teníamos en un apartado diciendo, bueno, nos gusta este hombre, pues en este momento nos ha sorprendido. Esas palabras no pueden ser de un presidente democrático como consideramos al presidente Bukele, con una mayoría además en el Estado. Nosotros entendemos que lo que tenía que haber hecho como cualquier presidente legítimo y democrático es haberse reunido con el presidente de la gran patronal de las empresas y de los comercios, haberle dicho, oye, este tipo de inflación nos parece que es exagerada, está incrementada artificialmente y por ese incremento artificial vamos a tomar medidas. Antes de tomar medidas queremos que nos tenemos que sentar, tanto el Ministerio de Economía y Hacienda o el de Servicios Públicos. Porque los precios lo marcan la oferta y la demanda también. Claro, pero sentarnos con la patronal, con los empresarios, dialogar y decir, oye, esto no puede ser. Pero de buenas a primera, el que salte con una amenaza, el presidente legítimo, que salte con una amenaza de os tengo fichados, os tengo investigados, sé de todos vosotros los que habéis evadido dinero y tal, la respuesta de un presidente democrático es meterlos de momento a todos en la cárcel. Es decir, mandarle todos a los tribunales. Esa es la respuesta de un presidente democrático, no una amenaza. Es decir, aquí nos hemos confundido. Aquí lo que tenía que haber hecho legítimamente, haber impuesto el orden jurídico y el orden jurídico dice que si este empresario ha hecho evasión de capitales, pues directamente a los tribunales. Esa es la respuesta que hubiera dicho. Hubiera dicho exactamente lo mismo el presidente Bukele, pero con la ley de su mano, no con una amenaza de matón que nos ha sorprendido.